hola mi gente como están bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy quiero compartir otro vídeo más con ustedes miren las 10 días en este día con mi mamá jarras y ahora vamos estamos haciendo alitas una salsa de tomate con cebolla y cilantro y un agüita bien fría ahorita vamos a dar una comida bien y ah y y y y y y y y Y ya está listo. gracias a dios ahora ya podemos hacer nuestras comidas nuestros antojitos aquí no, aquí ya vamos a empezar a azar carne, a hacerlo agarras, hacer alitas, hacer chicharrones pues muchas, muchas antojitas que se nos antojen aquí ya vamos a poder con lo mismo que ya tenemos espacio y luego la con brota, a ver, la casita que tiene el hierro, rápido se viene a la sombra y está bien para comer, para ayudar aquí afuera pero es que hermosa, bien doradita que delicioso, mira como son los casos, se hacen los martes de los gustos está la otra, no? mira, más frescas o qué? se brincó? cuidado todo rico todo rico todo rico y y y y y ¡Gracias! De todas maneras les mandamos abrazos, saludos, bendiciones, cuídense ustedes, sus familias, donde quiera que estén, nos da mucho gusto que nos apoyen, que nos den fuerzas, ánimos, y como siempre he dicho, son poquitos, pero son bien sinceros, porque no me dan malos comentarios, entonces eso me da mucha alegría, me siento muy contenta, me siento alegre al saber que son poquitos, pero me siento a gusto porque no me dan malos comentarios. Gracias, les mando saludos, que abrazos, a la distancia, cuídense, y tú me sigues viendo. ¿Tengo otro? ¿Tengo otro punto ayudarle? ¿Mari puedes venir? Al cien quedaron las alitas de papatí, miren, las moscas no quieren ganar. A ver, muerta la carne. Bien deliciosa. Al cien. Salud de papatí. Y ya está, y ahí está, agua nos hizo, mira. Con este calorcito. Aguenta de calurito, aguenta de calurito. Ya le voy a agarrar la aplicación para el vaso, lo voy a agarrar. Sí? Ya. Ya. Es mejor que le voy a agarrar la aplicación para el prófulo Huawei. Por prófulo Huawei si quieres necesitas un nuevo ahí y te gastas, eh. ¿Es un rato? ¿Es un rato? Es un rato. ¿Es un rato? 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 ¡Es un rato! ¡Es un rato! ¿Es un rato? ¡Es un rato! ¡Nola! hola mi gente como está mire nosotros queremos mostrarles estos delicias estos deliciosos raspados que nos regalaron nos mandó a la creación si quieren probarlos pueden pasar ahí donde está ahí está por la ley papá tú y le mandó esos dulces y esto yo me mandó este que es un es nieve está muy delicioso nosotros siempre vamos ahí con ella porque nos gusta con más estas delicias estos raspados siempre vamos así que le damos las gracias a la doña erica creación por lo mismo de que se tomó el tiempo y están aquí por la mail en la ciudad y pueden preguntar pero de vez no se van a arrepentir hace unas delicias unos deliciosos raspados con nuestro pero nos gusta mucho y este no nos está regalando yo me mando esto porque es mi cumpleaños no les digo el número porque se van a espantar pero así que les digo que si está muy rico y que la sigan y así que le volvemos a dar las gracias a erica y a toda su familia y que le agradecemos mucho y que vayan a probar las probaditas de los dulces ricos si a ver los raspados si no puedes este aquí miren los ricos dulces son unos como mangos enchilados enchilados muy deliciosos y muy ricos les agradecemos muchas gracias gracias y pásenle por ahí a probar los ricos dulces deliciosos y mi hija y el y se agarró un es que pero eso es con crema yo creo que pruébalo fue mi pues mi familia fueron para allá yo no fui pero fue mi familia y me mandó y le agradezco muchísimo y lo voy a probar está bien rica que deliciosa fresa que me mandó para que vean que si se la agradecí me la voy a comer muy ricos dulces deliciosos buenos pavos deliciosos mangos muy preparaditos no se que le ponen pero pues pásenle ahí a probar las probaditas esas le agradecemos muchas gracias a Erika y a toda su familia y ahí estamos saludos gracias bendiciones y cuídense donde quiera que estén igualmente también nosotros estamos agradecidos con ustedes y vamos a seguir llegando a comprar las raspadas con alta nuez así que adiós